COACH TALLER, EPISODIO 17 Hoy es lunes, día 1 de noviembre de 2021 y he titulado este episodio Diferencia entre máquina máster y slave para programar coches Buenos días y bienvenido, bienvenida un día más, una semana más al podcast, al programa de COACH TALLER el único podcast quincenal que habla de las nuevas tecnologías y la digitalización del taller mecánico ¿Y quién hay al otro lado de los auriculares? Pues un servidor, soy Gaspar Esquerda, CEO fundador de Electrónica Car y de COACH TALLER donde encontrarás técnicas, estrategias y noticias del mundo de la automoción del mundo del taller mecánico del mundo de la electrónica del automóvil en definitiva todo lo relacionado con este mundo tan apasionado Pero lo más importante y en lo que más enfoco este podcast es en el marketing online enfocado al taller mecánico cómo digitalizar tu taller, cómo fidelizar clientes, estrategias de marketing online en qué invertir y muchísimo más Pues bien, ya estamos en noviembre y eso conlleva a que hemos tenido que cambiar la hora Es decir, hemos tenido que retrasar una hora a nuestro reloj Realmente no sé muy bien por qué se sigue haciendo esto Creo que es una tontería a nivel personal Pero si no recuerdo mal, esto se hace para que por las mañanas sea de día antes Pero que por las tardes se hace el efecto contrario Entonces, bueno, ahí está mi duda Dicen que porque hay muchas fábricas que trabajan a partir de las 6 de la mañana Entonces al haber luz ya apagan las luces y hay menos consumo de electricidad Pero por la contra, por la tarde, pues se tienen que encender las luces antes Porque los comercios no cierran hasta tarde Y los centros comerciales igual Bueno, no lo sé, la verdad Pero se sigue haciendo Así que a partir de ya, de ayer domingo Pues ya se hace oscuro muchísimo antes Una pena, una pena En todo caso, solo toca aceptarlo y atrasar ese reloj Bueno, hoy es Día de Todos los Santos Una festividad de origen religioso que no se celebra únicamente en España Ojo, por mucho que te pienses que solo es una fiesta de España Realmente no es así En la mayor parte de los países de tradición cristiana El 1 de noviembre es el día para homenajear de forma especial a los santos Tanto a los conocidos como a los desconocidos Pues después de toda esta información random Vamos al tema que he preparado para hoy Es un tema interesante Y muchos profesionales desconocen Te lo digo porque son muchas las preguntas que me llegan relacionadas con este tema Vamos a ello A ver, las máquinas para reprogramar Esto es un negocio muy, muy, muy interesante Pero aparte de ser un negocio muy interesante Que yo creo que todos los talleres tendrían que al menos saber de qué va Y si quieren reinventar su taller O quieren aumentar la facturación Meterse de lleno Pero ya, están haciendo tarde Entonces son máquinas para dar soluciones electrónicas Son máquinas que lo que hacen es leer y escribir Las unidades de mando Las EQs de motor Para optimizar mejor toda la gestión O para dar soluciones en muchos otros aspectos De hecho, en el episodio 15 Donde hablo que es una reprogramación y para qué sirve Mira, lo voy a dejar enlazado en las notas de programa Para que lo puedas escuchar también Donde explico todas las soluciones que podemos hacer A través de una reprogramación De todas maneras, también tengo un vídeo en YouTube Donde lo explico Te lo voy a dejar enlazado también También te voy a dejar enlazado la New Genius Un vídeo de la New Genius Para que sepas qué es Ahora voy a hablar de él De esta máquina Y un vídeo también lo voy a dejar enlazado De la Trasdata Para saber qué es Que ahora también vamos a hablar de ella Bueno, por lo general Hay diferentes marcas Que son fabricantes de este tipo de maquinaria Para poder leer y escribir esta información en las EQs Y la mayoría de ellas tienen dos máquinas Que una se complementa con la otra Una máquina lee a través de OBD2 Del puerto de diagnosis Que todos conocéis Si entendéis un poco de mecánica y diagnosis Y otra que trabaja en banco En banco me refiero encima de la mesa Y siempre siempre con esta otra máquina Tendremos que desmontar la centralita del vehículo Y llevárnosla a nuestro banco de trabajo O a nuestra mesa Donde tengamos esa máquina Y donde tengamos las herramientas para poder leer Como he dicho Hay muchas marcas Bueno, muchas Habrá como 5 o 6 marcas conocidas Que son fabricantes de este tipo de maquinaria Electrónica Car Nosotros O Quach Taller Siempre te va a recomendar La New Genius o la Trasdata Que seguramente me habrás escuchado Hablar mucho de ellas Ya tanto en el canal de YouTube O por aquí Porque creemos que son De las máquinas más fiables Que hay en el mercado Ahora mismo Sobre todo la New Genius Es una máquina que es muy difícil Muy difícil que la líes Es muy difícil que bloques una centralita Es muy difícil que metas un mapa Cuando no toca Es, bueno Básicamente una máquina Para esa gente Que tiene un nivel 0 Con esta máquina Se va a aprender Sobre todo si tienes detrás Una buena asistencia Como es Electrónica Car Y, ojo Datos a tener en cuenta Electrónica Car No es fabricante De esta máquina Porque muchos de los clientes Que nos llegan Se piensan que la fabricamos nosotros Nosotros no fabricamos esta máquina Esta máquina La fabrica Dim Sport Que es una marca italiana Y, bueno Hacía muchos años Que está en el sector Y que, bueno Yo creo que es una de las mejores herramientas Que hay Siempre hablamos Que son herramientas profesionales Herramientas profesionales Siempre tienen un coste Más bien elevado Pero Fíjate Que yo siempre digo Lo mismo A todos mis clientes El pack Es decir Una New Genius Con un pack 10 De créditos De Electrónica Car Se amortiza En 10 12 operaciones Eso significa Que a partir de aquí Estás ganando dinero Por eso digo Que es un buen negocio Por eso digo Que es una buena solución Para dar salida A todos esos coches Que se quedan Enganchados En los talleres Porque damos Soluciones Efectivas Y Para siempre Entonces De todas las marcas Conocidas que hay De la mayoría Los señores Chinos Han hecho clones Sí, sí Han hecho clones Y ojo Porque hay empresas Que te venden clones Como si fueran Máquinas originales Ahí están Los estafadores Que digo yo Esta gente Al momento de detectarlas Lo tendríamos Que denunciar Porque no No es Nada lícito Vender estas máquinas Que son De un coste Muy bajo Y le aumentan El valor Una pasada Para ganar ellos Mucho dinero Porque estas máquinas Lo que hacen es Romper centralitas Pueden llegar A bloquear centralitas Y bueno Ahí la consecuencia Es grave Porque entonces Ese señor profesional Taller Tiene que dar Soluciones A su cliente Como digo Las máquinas clones Estoy En contra Sobre todo De las máquinas Que trabajan En EQs Porque la EQ Es un material Caro Del vehículo Y no Nos la podemos Jugar A romper Este tipo De De material De lo que son Máquinas originales Existen dos versiones Es decir Hay dos máquinas Que una se complementa A la otra Porque una trabaja Probe de dos Y otra trabaja En banco Y luego hay Dos tipos de versiones De cada máquina Que es Máster O esclavo Bueno La diferencia Entre esto Es que un máster Cuando lee los archivos Esos archivos No están encriptados Esos archivos Los puede modificar La misma persona Que lee O que tiene el coche Allí mismo En cambio Los esclavas Las máquinas esclavas Dependen siempre De un máster Es decir Ponemos el ejemplo Que Un máster Sería Electrónica Car Y un esclavo Serían Los clientes De Electrónica Car Pero ¿Qué pasa con todo esto? Que hay clientes Que quieren máster Se compran una máster Y luego dependen De otro máster Porque ellos No saben Modificar Archivos Entonces ¿Qué pasa? Si tú te compras Una máster Y luego no sabes Modificar archivos Lo que está pasando Es que estás tirando El dinero Porque una máster Vale como Tres o cuatro veces más Que una esclava Así que si no sabes Modificar archivos ¿Cuál es el consejo? Pues que tienes que Comprarte Una máquina Esclava Pero ojo Ojo Porque aquí viene La segunda parte Vigila Con qué empresa Compras una máquina máster Porque Hay empresas Que Después no te dejan Que te cambies De máster Es decir Imagínate Te vienes con Electrónica Car Y No te gusta el trato No te gusta Cualquier cosa ¿Vale? Y tú dices Mira pues me quiero cambiar Por el motivo X Y que yo te diga Que señor Electrónica Car Te diga No no Es que yo no te voy a dar Permiso para que te vayas De aquí Si quieres irte de aquí Tendrás que comprar otra máquina A otro proveedor ¿Perdona? Perdona Eso no se hace Electrónica Car Siempre te va a dejar Ir en el momento Que quieras Va a dar permiso Para que te vayas Y que te busques Otro máster Sin ningún tipo De problema Y eso es algo Que tendrías que tener Muy claro Antes De Atarte Con un Máster Porque ya te digo Hay muchos Que no te dejan ir Y ya la hemos liado Y ya la hemos liado El cambio de máster Siempre tiene un coste Este coste Lo asume El cliente Pero No lo cobramos Nosotros No lo cobramos Los másters Lo cobra El fabricante Para cambiarte Y para asociarte A otro Profesional Entonces Está claro Que lo que decimos Es que Un máster Si tú te compras Una máquina máster Puedes desarrollar Los mapas Tú mismo Si te compras Una máquina Esclava o slave No puedes Porque esos mapas Están encriptados Y solo los va a poder leer Tu máster Vale Ahora imaginemos Que tú eres máster Ahí que eres esclavo Perdona Y que te entra Un coche determinado Como puede ser Un Golf Del año 2010 Un 2000 TDI De 140 caballos Vale El máster Te ha hecho Una electrónica Tú se la has puesto A ese coche Pero tú la tienes Porque todas las electrónicas Que te pasa el máster Tú vas a tener Un registro De todos esos archivos En el software Al menos con electrónica car Y los vas a tener tú ¿Qué pasa si de aquí Dos meses Me entra otro coche Igual Un Golf Del 2010 Un 2000 TDI 140 caballos Puedo usar Ese archivo Y ponerlo A ese coche Porque esta pregunta Es constante Que me llega No No puedes No puedes Por una razón Muy simple Que es que Ante todo Nosotros buscamos La fiabilidad Y ante todo Nosotros buscamos La seguridad ¿Qué pasa si tú no entiendes? Dirás Mira es el mismo coche La misma marca de centralita Pues mira Le enchufamos esa repro Pero es que igual No lleva el mismo software Es que igual No te va a funcionar Y para evitar problemas No se puede Y eso no lo hacemos Solo nosotros Lo hace el mismo fabricante Ya te lo impide Para que no Tengas problemas Entonces ¿Vas a tener que volver a pagar Para que te hagan ese archivo? Sí De todas maneras Yo no lo veo Un inconveniente Porque al final Si tú ganas dinero Es decir Si nosotros ganamos dinero Tú ganas dinero Es decir Vamos a trabajar conjuntamente Bueno Yo hablo como Electrónica Car Porque creo que Que somos muy legales Con todo el tema este De las reprogramaciones Que trabajamos Muy 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 finos Que hacemos unos archivos Muy completos Y que hasta el día de hoy No tenemos Prácticamente incidencias Así que Lo interesante es Que si vamos de la mano Pues que podemos Que podamos ir de la mano Es decir Tú trabajas Me haces trabajar a mí Por lo tanto Es un Es un pack ¿No? Y como más trabajes tú Yo en un futuro Más buen precio te voy a hacer Aparte Esto ya se hablaría En otro podcast Esto si quieres contactar Con nosotros Pues puedes contactar Directamente con nosotros Si estás pensando En iniciarte En este sector Que como te digo Haciendo números Con 10 operaciones Que las puedes hacer Tranquilamente En un mes Amortizas Las máquinas Esto es muy interesante No hay ninguna otra Máquina en el taller Que se amortice Así de rápido Por lo tanto Ostras Es un negocio 100% rentable Pero ¿Qué pasa? Dices Venga va Pues sí Porque Ya me estoy frotando las manos Voy aquí a tener un negocio Muy bueno Y voy a comprar la máquina Voy a contactar con Gaspar Voy a contactar con Electrónica Cari Y me voy a comprar la máquina Vale Perfecto Comprar la máquina Comprar los servicios Comprarlo todo Pero Búscate a los clientes No dejes la máquina Que se llene de polvo Porque ahí No vas a ganar dinero Ahí vas a perder dinero Así que Antes de comprarte una máquina Piensa que No solo tienes que invertir En la máquina Sino que tienes que invertir En el marketing Tienes que invertir En decir a los clientes Señor cliente A partir de ahora Voy a poder hacer esto Hacer anuncios Si hace falta Un GMB Que es el Google My Business Bien creado Con todas las palabras claves Hay un podcast por aquí también Donde te doy un montón de tips En YouTube Tengo varios vídeos De cómo crear El GMB Pero si aparte No lo quieres hacer tú Tengo un servicio En coachtaller.com Donde vas a ver el precio De lo que cobramos Para hacerte un GMB Super profesional Y que escale A las primeras posiciones En poco tiempo Así que Vamos a recapitular Un poco Si no sabes Modificar archivos Una máquina Esclava Una máquina Slave Si sabes modificar archivos Cómprate una Master Pero ojo Tienes que modificar Los archivos De manera adecuada Con una buena calidad Vale Eres esclavo Venga Perfecto En 10 operaciones 12 operaciones Vamos a poner un máximo De 15 operaciones Tendrías el sistema Amortizado ¿Qué significa eso? Que con esas 15 operaciones Que yo siempre digo Entre 10 y 12 15 operaciones Tienes el sistema Pagado Cuando hablamos de amortizado Es que está pagado El sistema La máquina Más todos los créditos Que has comprado Que te hace falta Para empezar a trabajar Vale A partir de aquí Es todo beneficio Es que no lo ves Imagínate Que tú puedas tener 3 4 coches al mes Yo tengo clientes Que son programadores Móviles Que están haciendo Un coche diario Vamos a imaginar Por la baja O sea A la baja A la baja Que cada electrónica Te deja 100 euros De margen Dices Hombre que poco Imagínate Que eres un programador Móvil Claro Tú vas a trabajar Para los talleres Para los talleres Tienes que hacer Un precio ajustado Bueno Que te queden 100 euros Después de amortizar La máquina Es que 100 euros diarios Pues imagínate Son 2000 euros Limpios Al mes Solo Leyendo Y escribiendo Una eco Es que Te das cuenta De lo fácil que es No te vas a ensuciar Las manos Esto en un taller El margen Es mayor El margen Es mayor Está claro Que en un taller Es difícil Que entre cada día Un coche para repro Para repro Y ojo Porque aquí Entraríamos en otro En otro tema Pero una reprogramación No es solo Un aumento de potencia Hay soluciones electrónicas Muchas Mírate Escucha el capítulo Número 15 Me parece que te he dicho Que lo dejaré en las notas Del programa Y ahí vas a entender Más cosas Pero Estamos hablando Que es Un giro a tu negocio Que te va a dar Prestigio Porque vas a solucionar Problemas Que otros talleres No pueden solucionar Y vas a ser un referente De la zona O sea Has visto ¿No? Inviertes Recuperas Y empiezas a ganar De manera rápida Cuando hablamos de invertir Hablamos de invertir Siempre en máquina Y en marketing Acuérdate Si Un 50% De lo que inviertes En la máquina No tienes que invertir En marketing Esto sería lo ideal Lo ideal Que luego Claro Si hacemos esto La amortización Será un poco más larga Pero Es interesante Es importante que entiendas Que es un negocio Es un buen negocio Cuando no es un buen negocio Es cuando Te metes con máquinas Clones Con máquinas Chinas Ahí la puedes liar ¿Por qué? ¿Por qué no tienes Una asistencia detrás Como podría ser Con una empresa profesional? ¿Por qué no tienes La información técnica? Porque si te surgen dudas No vas a poder Solucionarlas Y cuando empiezas Esto pasa Sí o sí Porque estás saliendo De tu zona de confort Y Ostras Tengo que abrir Una centralita De verdad Lo voy a saber hacer Tengo que grabar O leer Una EQ De un coche A través de OV2 La voy a liar Se me va a quedar El coche bloqueado Lo voy a poder arrancar luego Son un montón de dudas Que es normal Que te pase Es muy normal Porque le pasa A todos mis clientes Pero la que haces Tres, cuatro operaciones Ya está Se van Todos esos Miedos Que genera El salir de tu zona De confort Pero como te digo Estas máquinas Van a estar presentes En muy poco tiempo En la mayoría De los talleres En los talleres Más avanzados Y Todos estos talleres Van a depender De un máster Como es Electrónica Car O como hay otras Empresas también Que lo hacen muy bien Y ojo Porque hay muchas otras Que lo hacen muy mal Yo conozco Varias Y reparamos Muchos archivos De otras empresas Así que bueno Espero que Lo hayas entendido Que es un máster Que es un esclavo O un slave Espero que Le des cuatro vueltas Si eres profesional Del sector Porque creo Creo de buena mano Que De hecho Los clientes Que tenemos La gran mayoría Han aumentado La facturación Gracias a todo Este sistema Y que Antes de comprar Una máquina De este tipo Pues que puedas Hablar con varias Empresas Es interesante Para comparar No te fijes En el precio Final Sino fíjate En qué servicios Te pueden dar Y que Sean próximos Que sea una empresa Próxima Que puedas hablar Con la gente Adecuada Y a partir de aquí Empieza A escalar Tu taller Empieza a hacerte Un hueco En las redes sociales Y que Hablen de ti Sobre todo Que seas un referente En tu zona En la nueva Tecnología Y ya no me voy a enrollar Más Porque Si empiezo a hablar De este tema Como estoy muy acostumbrado A hablar este tema Con todos los nuevos clientes Que llegan Porque hablo yo Directamente Con los clientes Y aparte Les hago videollamadas Hacemos Pues Mira la formación La hacemos vía online Y la hago yo Directamente Con los clientes Todos Así que bueno Si tienes alguna pregunta Ya sabes Quachetaller.com Barra preguntas Con ese final Y si quieres proponer Algún tema Que hablemos aquí En el podcast Coetstaller.com Barra temas Con ese final Y amigos Esto es todo por hoy Espero que te haya sido De utilidad Si es así Te agradeceré eternamente Una valoración De 5 estrellas En iTunes En Evox En Youtube Que mires todo Lo que tengo En ese canal Y También estamos En Spotify Porque si Tú me generas Estas valoraciones Hace que Lleguen a más oyentes A más público Que le pueda interesar Y entre todos Podamos hacer una comunidad Mucho más grande Así que Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por estar al otro lado Y nos escuchamos En 15 días A las 12 Y 12 Y nos vemos en el próximo